Gatón Fíjense nomás Fíjense nomás Viendo las caricaturas Aquí con Max Como ven, con la hielerola Por un lado no me he tomado ninguna cerveza Pues su chingada madre Ay nomás para que vean Que no le doy mal ejemplo al niño Que no me mire con la pinche cerveza en la mano La pinche hielerona, aquí la tengo Guachando las caricaturas con él ¿Quién lo hace? Díganme, díganme ¿Quién hace eso de compartir Un momento con su hijo? ¿Qué hubo? Aquí tengo la hielerona por un lado A gusto Ahí está Max Niño, ¿qué es lo que estamos mirando ahí? A gusto